Estamos en mi casa, es un lugar muy humilde, a más o menos una hora a pie, de pie de cuesta, y aquí es difícil de que llegue la comunicación, pero ellos han venido hasta estos lugares tan lejos y nos han mostrado, nos han enseñado, así llueve, truene, rampaguee, nosotros también el anhelo es superarnos cada día más. Tuve la oportunidad de expresar mi mensaje a través de la radio, abrieron un espacio para incitar a las personas que se unan a este megaproyecto, por decirlo así. Gracias le damos a Telefónica por ese apoyo tan bueno que nos han prestado, mi hija, mi hijo, ellos también se han familiarizado con eso del internet. A mí me gusta eso por lo que uno va aprendiendo inglés, francés, entonces yo quiero aprender todo eso. Yo soy muy orgullosa porque mi papá está representando un departamento de Santander. En el futuro mi papá y yo vamos a seguir haciendo muchas cosas por medio de TIC Familia y de internet.